Con el diálogo de una representación de todas las instituciones de la enseñanza media superior en la provincia, iniciaron su recorrido los diputados al Parlamento Cubano por Cienfuegos. El cine Prado de la ciudad fue el espacio para el intercambio. Saber que en sentido general los delegados expresaron criterios favorables y que el propio día 5 la Asamblea a los 6 nos nominara es un acto de reconocimiento, pero más que de reconocimiento es un acto de compromiso renovado en mi caso, ya que he sido diputado de varias legislaturas poder asumir esta nueva responsabilidad. Que lo hacemos en un marco donde todos estamos convocados a construir el país que necesitamos y que aspiramos a la inmensa mayoría de los cubanos. Por lo tanto es un honor ser candidato a diputado por mi pueblo, por mis origens y seguramente al igual que mis compañeros haremos todo lo posible para estar a la altura de lo que es y representa el pueblo de Cienfuegos, que como dijo Fidel, es un pueblo revolucionario, firme y que nunca ha fallado ni le fallaron. Muchos, aquí en este mismo salón hay muchos compañeros con las condiciones de haberlo sido. Y así, evidentemente eso crea un gran compromiso con todo el mundo, con la sociedad de Cienfuegos, con ustedes que estamos aquí hoy, que a veces decimos que los estudiantes son el futuro y en eso nosotros tenemos que decir que son el futuro pero que son el presente, porque evidentemente sin ustedes no sería posible muchas cosas las que nosotros logramos en el día a día. Aquí la nueva generación que también decide por Cuba significó la importancia de ejercer el derecho al voto el día 26, al tiempo que el diputado más joven, maestro de profesión, expresó cuánto de compromiso con Cienfuegos y Cuba en estar hoy entre los 470 candidatos al Parlamento. Qué ejemplo más sincero, más democrático, que hoy mis alumnos puedan ver que su maestro es candidato a diputado a la Asamblea Nacional. Esto no es una aspiración que tiene un joven, ni tampoco es una aspiración que yo tuve siendo educador. Este es el resultado también de los méritos de reconocimiento y de la labor que uno como joven se siente útil en su comunidad. Porque además de ser educador, soy delegado de base, soy delegado de una circunscripción. Y a partir de ahí también uno se gana un liderazgo en su comunidad que lo hace convertirse en una persona que está con el pueblo y al mismo tiempo el pueblo se siente representado. En otro momento del recorrido, los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su décima legislatura, tuvieron un encuentro con organizaciones políticas y de masas del Consejo Popular La Gloria. El trabajo casa a casa y los procesos organizativos previos a las elecciones caracterizaron el diálogo. Fueron consultados con los delegados en un momento, la primera acción fue la consulta con los delegados. Después fueron aprobados en la Asamblea Nuestra, pero también ya ustedes no solamente participaron en el liderazgo, en las acciones que estuvieron en el proyecto Trasos Libres, también es de La Gloria, que hubo un intercambio bastante numeroso con un grupo de personas, además lo divulgó la televisión. Ya en la tarde, los diputados llegaron hasta el reparto Juncosor. Ahí en la Escuela Secundaria Básica, Humberto Miguel Fernández, alumnos, profesores y la comunidad les esperaban para ese contacto con las mujeres y hombres que los representarán en el Parlamento. Está el empeño de todos los cubanos por llevar adelante esta legislatura y estos compañeros elegidos, aquí en el caso de nuestro distrito, un joven y otro joven de juventud acumulada, pero son dos representantes de los logros máximos de la revolución, un maestro y un doctor. Aquí tenemos compañeros que sencillamente son gente del pueblo, que no hay que crearlos o mejor dicho, no hay que inventarlos como líderes, sino que ellos solo con su trabajo se han manifestado. Decirles que estamos orgullosos porque vemos cómo tenemos ya el relevo garantizado. La presencia de todos los sectores de la sociedad cubana en los diputados a la Asamblea Nacional evidencia la confianza de un pueblo en los que hoy hacen el futuro y dan continuidad a la historia. Yusniel González Hernández, Noticior.